...porque voy a llamar al padre Julián Zini. Adelante. Gracias Marito. Ha sido un lujo andar cerca tuyo y quiero agradecerte públicamente esta noche que le pusiste alas al chamamecero. Por eso, gracias. Muchas gracias. Mírenlo. No importa el nombre, puede ser Joaquín, Ernesto, Tránsito y Saco. Cualquiera de nuestros chamameceros es el dueño de la fiesta, su callado bastonero. De por sí todos le entregan las riendas del sentimiento. Por eso la concurrencia siente cosquillas adentro y que le retosa el alma y bien abre el instrumento. Fíjense, vale la pena verlo de pie en su silencio destrenzando melodías y como arrugando el viento. Parece un rito sagrado, se inclina el chamamecero, cierra los ojos y elige un chamamé bien de adentro. Que es una víbora hermosa que parece estar en cedo porque se enrieda y se enrieda hasta clavar su veneno en los tobillos del dano. Y ya desde ese momento el bailarín baila herido no baila, reza sus gestos hablan por él mientras tanto, mientras se va retorciendo se desangra por la cancha la herida de su silencio lleva arrastrando los pies en sinuoso viboreo amaga gira se amaca se planta en el zapateo y como el pavo real va erguido pomposo y lento con el porte cortesano de un antiguo caballero de qué remoto pasado de qué sepultado imperio de qué pueblos incendiados le tiene este sortilegio de dónde esa fuerza lenta que se va agarrando al suelo de dónde esa gallardía que tiene bailando el mencho que tiene bailando el mencho marito marito ojalá no mueran nunca hermano chamamecero y hacer el favor si un día llego a morir que no pienso que no pienso tocame tu acapotama holacau holacau el himno de la nación chamamecera nuestro himno y te prometo que me voy a levantar camino del cementerio para quedarme a tu lado para ser tu guitarrero y para cantar de oído y a dúo como en mi pueblo el chamame más sentido el chamame que hace tiempo te anda llorando en el alba y es tu voz chamamecero un aplauso muchas gracias adelante